Hola a todos, bienvenidos a este programa En Casa Aprendemos, una apuesta gigante que hace la Secretaría de Educación de Medellín, por supuesto, de la mano de nuestro canal, el canal de la ciudad, con el fin de llevarles a ustedes contenido de calidad. Contenido sobre pedagogía, didáctica, talleres, mejor dicho, tenemos expertos, expertos que van a estar con nosotros, psicólogos, sociólogos, educadores, en fin, que nos van a hablar de muchos temas que hoy son claves en nuestros hogares, en nuestras familias, con esa contingencia que tenemos del COVID-19. Aprovecho para darle un saludo muy, muy especial, porque estoy segura que todos los docentes de Medellín están conectados en este momento con nosotros. Entonces, para ellos, docentes, un saludo muy especial, rectores, jefes de núcleo, toda la comunidad educativa, este programa se hace desde la Secretaría de Educación y el canal Telemedellín para ustedes. Entonces, los invito a que nos acompañen y estén con nosotros, porque el objetivo fundamental de esto es lograr y seguir garantizando el derecho a la educación de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Y como es nuestro primer programa, les tengo una súper invitada que está acá conmigo, acompañándonos y pendiente de que todo salga súper bien. Se trata de la Secretaría de Educación de Medellín, Alexandra Gaviria. Alexandra, está por acá conmigo, me voy a sentar ya cómodamente a darle la bienvenida a nuestra Secretaría de Educación. Secretaria, bienvenida a su programa, a nuestro programa En Casa Aprendemos. Muchas gracias, Pau. Aquí estamos, emocionadísimos de estar hoy acá, de llegarles a las casas, a sus casas, a sus hogares, porque en casa aprendemos con todos, para todos los maestros. Ojalá todos estén conectados acá con nosotros. Vamos a estar, entiendo que vamos a estar hoy en la mañana, también en la tarde, martes, jueves inicialmente. Y bueno, vendrán muchas sorpresas también para toda la comunidad educativa de Medellín. Así es, para todos nuestros niños, que yo sé que también papás, si ustedes están en la casa con ellos, cuidadores, muy juiciosos, los van a llamar a que se sienten a ver Telemedellín este maravilloso programa que tenemos especial para ustedes que están en casa. Bueno, secretaria, usted ha tenido retos gigantes ahora con toda esta contingencia que estamos viviendo en materia educativa. ¿Cuáles son esas estrategias que hoy la Secretaría de Educación tiene para vivir, digamos, en familia y aprendiendo con nuestros niños en casa? Sí, así es, Paola. Es un reto, un reto para todos, un reto para los maestros, para los padres de familia, para esos estudiantes. Queremos, ojalá, ojalá muy pronto, volvamos a las aulas y tengamos esas aulas nuevamente llenas, llenas de esos estudiantes, de conocimiento, de todos estos maestros. Hoy trabajando, trabajando mucho, es el día a día realmente. Hablaba ahora antes de iniciar el programa con el equipo que me acompaña hoy y decíamos y les decía que hoy es el día a día. Todos los días algo nos cambia. Hoy tenemos una planeación, hoy decimos mañana vamos a hacer esto y hagámoslo de esta manera. Finalmente hay otra directriz, otra orden del gobierno desde la misma alcaldía con nuestro alcalde Daniel Quintero, que nos obliga a cambiar y a ser incluso creativos. Yo estoy asumiendo esto y diciéndole al equipo también que esto es una gran oportunidad para nuestro sistema educativo también. Así es, acá todos estamos aprendiendo del día a día. Por eso este programa también tiene esa finalidad, de acompañarlos a ustedes con esas necesidades que día tras día se les va dando, se les va ocurriendo. Y por eso tenemos, como decía nuestra secretaria, un equipo interdisciplinario súper talentoso que va a estar dirigiendo estos temas porque es de acuerdo a las necesidades que ustedes desde casa nos pueden transmitir. Bueno, secretaria, hoy inicia este programa que es maravilloso, pero también vamos a tener como una parte especial para nuestros niños en las horas de la tarde. Hablemos por qué esta iniciativa, por qué estos programas, en qué consiste y cuáles son esos públicos objetivos. Sí, nosotros en educación tenemos y trabajamos desde buen comienzo, o sea, trabajamos de 0 a 5 años, los niños más pequeños 0 a 5 años y hasta la media, que son media académica, media técnica, que son los chicos de 10 y 11, estudiantes de 10 y 11, más o menos hasta los 17, 18 años. Vamos a estar en la tarde, en la franja de En Casa Aprendemos con Buen Comienzo, donde también van a estar esos pedagogos, esos agentes educativos que nos acompañan en este programa tan hermoso y que es tan querido por toda la ciudad, donde vamos a aprender a hacer actividades con esos chiquitos en casa, llevarles mensajes a las familias. Inicialmente en esta franja de la mañana vamos a estar acompañando mucho a las familias, a los estudiantes, qué hacer en casa. Aún no vamos a estar dando clase, porque recordemos que de acuerdo con ese calendario académico que adoptó también Medellín, es un calendario académico que hoy estamos en vacaciones. Vacaciones adelantadas, vacaciones atípicas, pero vacaciones, vacaciones para estar en casa. Así es, vacaciones para cuidarnos en familia, para cuidarnos en casa. Les tengo una buena noticia y resulta que tenemos líneas abiertas. Les voy a dar el número a todos nuestros televidentes para que nos marquen y puedan tener contacto directo con nuestra secretaria de Educación. El teléfono es 268-6030. Nos pueden marcar al 268-6030 o a la línea de WhatsApp 301-786-9174. 301-786-9174. Además, les tengo un reto gigante. Uno es que si están viendo el programa en casa, se tomen la foto, por favor, y etiqueten a la Alcaldía de Medellín, a la Secretaría de Educación y, por supuesto, al canal Telemedellín. Adicional, si quieren hacer un video mostrándonos cómo es esa vivencia en casa, qué hacen con sus niños, qué hacen con sus jóvenes, nos pueden mandar un video a estas líneas que les dije. Y acá vamos a seleccionar los mejores videos y en uno de nuestros programas los vamos a presentar. En este momento los voy a invitar a que veamos un video de cómo nos debemos lavar adecuadamente nuestras manos en esta época del COVID-19. El coronavirus se puede evitar si tomas estas medidas. Mejor saluda así es prevención. Comencemos desde casa. Cuidémonos y cuidemos a los nuestros. Lavemos nuestras manos con frecuencia. Procuremos que nuestro saludo sea cordial, solo con contacto visual. Una campaña de Telemedellín, aquí te ves y Alcaldía de Medellín. Y regresamos acá en casa, aprendemos el nuevo programa de la Secretaría de Educación de Medellín, de la mano de Telemedellín. Y ya tengo otra invitada, además de nuestra Secretaría de Educación de Medellín, también se encuentra conmigo ya Cristina. Ella es psicóloga, es experta en todos esos temas de entornos seguros, entornos de aprendizaje. Tiene mucha experiencia en la Secretaría, entonces ella está con nosotros para tratar varios temas porque vamos a hablar de la convivencia en la familia y la escuela. Entonces vamos a tratar temas muy importantes. Cristina, bienvenida en Casa Aprendemos. Muchas gracias, Paola. Buenos días. Bueno, entonces con ella vamos a tratar esos temas de qué es la ruta emocional. Y más en esta época en que todos en la casa nos empezamos a sentir como con miedo, ansioso. ¿Será que salimos, no salimos? ¿Quiero salir? ¿Qué hago con mis muchachos? Entonces empezamos a generar como muchas emociones en la casa. Bueno, ¿qué es eso de la ruta emocional? Bueno, Paola y televidentes. La ruta emocional básicamente hace referencia a tres procesos básicos que tienen que ver con el sentir, el pensar y el actuar. Cuando hablamos del sentir, hacemos referencia a esas emociones que experimentamos ante diferentes situaciones de la vida. Básicamente, refiriéndonos a esta etapa de contingencia en la que estamos, el encierro, el hecho de que la escuela tenga que emigrar a la familia, eso nos genera una cantidad de emociones que es importante hacer conscientes, que es importante reconocer para poder gestionar. Cuando yo reconozco esas emociones, también puedo generar un proceso de pensamiento alrededor, una reflexión en torno a eso que está sucediendo, en eso que estamos viviendo, para que posteriormente podamos tomar unas decisiones adecuadas alrededor de esta situación que se nos presenta. Por ejemplo, el hecho de que los niños tengan que estudiar permanentemente desde la casa, eso puede generar sensaciones como la frustración, el temor, preocupación de los papás porque no pueden acceder a ciertas herramientas tecnológicas. En el caso de los docentes, también se generan este tipo de emociones que tenemos que ir sorteando de manera paulatina. Pero es primordial poderlo reconocer primero para después tomar decisiones e irnos adaptando a la situación. Bueno, secretario, ustedes desde la Secretaría por supuesto de Educación tienen varias rutas, tienen como las comisarías, tienen también las casas de justicia, que las personas pueden estar también allí atentas o digamos hacer llamadas cuando lo necesiten o cuando se vean que digamos está pasando por un momento difícil en su familia. Sí, así es. Nosotros a través precisamente del programa Entorno Escolar Protector que Cristina hace parte de él como psicóloga, tenemos muchos aliados, muchos aliados en los que incluso tenemos la misma policía, la personería, muchos, muchos aliados, el mismo ICBF con protección de los menores. Todos están acá y es ese mensaje que le queremos llevar, no están solos, no están solos en casa, están acompañados desde la Secretaría de Educación, además porque entendemos que esto es un tiempo extraño, un tiempo extraño para todos en el que nos estamos reinventando, como lo decía ahora, es el día a día, estamos reinventándonos el día a día. Y es acompañarlos con nuestro equipo de todos los profesionales de Escuela Entorno Protector para que estén ahí con nosotros y cada una de esas rutas sepan cómo activar esas rutas, que Cristina les contará seguramente cómo activar esas rutas y que no es que estemos llevando la escuela o el colegio a la casa. O sea, no es eso, ¿cierto? Hoy tenemos una contingencia, una contingencia que vivimos en el país, en la ciudad y en el mundo, por supuesto, también sabemos que es así, pero no es llevar el colegio a la casa, es hacer unas actividades también académicas, pero es mirar cómo nos reinventamos en familia y cómo hacemos otras actividades en familia. Bueno, los voy a invitar a unos mensajes institucionales y quédense en casa bien juiciosos porque ya seguimos con nuestro programa y nuestras invitadas del día de hoy. Y continuamos muy, muy felices acá en Casa Aprendemos hablando de diferentes temas y tengo dos invitadas muy especiales, la secretaria de Educación de Medellín y una de las psicólogas que hace parte del equipo de allá, que es Cristina. Bueno, Cristina, veníamos hablando del manejo de las emociones, venimos hablando de la convivencia y lo que pasa cuando ciertas emociones empiezan a despertar en el hogar y estamos 24-7, no, ya es 24-19 en la casa. Entonces, ya se empiezan a generar ciertas emociones. ¿Cómo manejar estas emociones? ¿Qué pasa y cómo se afecta la convivencia cuando se empiezan a despertar ciertos comportamientos en nosotros que tal vez ni conocíamos? Claro que sí, Paola. Bueno, lo importante en este momento es poder hacer un monitoreo en esas emociones que experimentan los diferentes integrantes de la familia. Bueno, y también en el caso de los docentes que también están en un reto de poder llevar como transmitir ciertos contenidos, aunque en este momento estamos en tiempo de vacaciones, se presentan ciertas tensiones que es importante reconocer. Propiciar en la familia unos espacios de diálogo y dar cabida a esas emociones, poder permitir al otro que esté triste y que lo exprese, porque también hay otras situaciones como la inseguridad alimentaria, la situación económica, el hecho de no poder encontrarse con los pares en el caso de los estudiantes, que esa proximidad física nos empieza a hacer mucha falta, entonces todo eso nos genera una cantidad de emociones, que por cierto las emociones no son buenas ni malas, simplemente son esos estados que experimentamos y una vez reconocidos podemos gestionarlos para propiciar en la familia un ambiente más tranquilo, que nos lleve a tener unas respuestas adaptativas frente a eso que estamos viviendo, frente a eso que estamos sintiendo y poder tener una mayor armonía en estos tiempos donde estamos más juntos, más recogidos, donde tenemos que también, y es importante conectarnos con el otro, con la mirada de ese otro que está ahí todo el tiempo conmigo y poder aprovechar el tiempo al máximo para esas cosas que de pronto en otras oportunidades no teníamos esa posibilidad. Entonces es muy importante gestionar esas emociones, o sea, reconocerlas, gestionarlas y poder crear esos espacios de diálogo que nos permitan fortalecer esos lazos, esos vínculos en la familia. Bueno, les cuento que en este momento ya está conectada con nosotros otra persona, ella es licenciada en preescolar y además es magíster en educación, quien va a estar con nosotros a través de videollamada, Mónica, buenos días, bienvenida en Casa Aprendemos. Muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial. Bueno, qué rico que estés acá con nosotros. Les digo a todos nuestros televidentes, no se preocupen que este programa va a seguir todos los martes y jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Vamos a desarrollar estos temas con más tips, más cosas para que ustedes en casa los puedan aplicar y podamos vivir esta cuarentena felices y en armonía en nuestros hogares. Bueno, Mónica, ¿cómo estás? ¿Desde dónde estás en este momento? ¿En la casita juiciosa? En la casita juiciosa, cuidándome mucho, cuidándonos mucho en familia, compartiendo y bueno, aprovechando el tiempo. Así como dice Cris, es muy importante aprender a valorar de este momento de encuentro y como también lo dice la secretaria de Educación, la secretaria es muy importante valorar y aprovechar este encuentro que tenemos en familia. Bueno, Mónica, hay un tema muy importante, veníamos hablando de las emociones, pero además hay algo clave en el aprendizaje de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes, es que no todos aprendemos de la misma forma, ¿cierto? Entonces, algunos es más fácil visualmente, otros que kinestésicamente, bueno, existen un montón de habilidades e inteligencias, ¿cierto? ¿Cómo identificar en nuestro hogar la mejor forma de aprender de nuestro niño, nuestro joven que está allí con nosotros? Bueno, este tema es de mucha importancia para nosotros los maestros y lo compartimos entonces en este espacio de hoy con nuestros padres y familias y cuidadores de nuestros niños, jóvenes y adolescentes, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar tres ideas importantes, una, que todos tenemos diferentes tipos de inteligencia, ya desde los estudios de neurociencia, en el contexto de la educación, hemos entendido que hay unas inteligencias particulares en cada uno de nosotros, hay quienes son buenos para las matemáticas, hay quienes son buenos para el movimiento, esa inteligencia sin el tipo corporal, hay quienes son buenos para crear con la palabra, con los sonidos, entonces de allí se derivan diferentes formas de aprender, esas formas de aprender se nutren a través de los sentidos de todo lo que nos llega desde ese mundo exterior y de qué manera la procesamos para poderla recordar, es decir, para generar esa memoria a largo plazo. Entonces es muy importante entender, y tú lo dices bien, entender que esa conexión entre lo que pensamos y lo que sentimos es el motor del deseo de aprender, y desde ese deseo de aprender, entonces nos ubicamos en unos canales de aprendizaje que voy a compartir con toda esta familia hoy que está reunida, y son esos canales los siguientes, el visual, cómo aprendo de manera visual, cómo aprendo de manera auditiva, de manera kinestésica, y qué es eso, ¿vale? Entonces hay una formulita que quiero compartir, sería esta, me interesa y recuerdo fácilmente, y cuando tú te respondes qué te interesa y qué recuerdas fácilmente, a través de, ya vas viendo cuál es esa tendencia que tienes en la forma de aprender, entendiendo que cada uno de nosotros maneja todas, o sea, todos manejamos muchos canales, muchos canales de aprendizaje, pero algunos primas más que otros. Entonces empecemos. En el canal visual, me interesa y recuerdo fácilmente lo que veo. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es cuando tú pides que alguien te guíe en una dirección, le dices, ¿me puedes sentir llegar a este lugar? Y esta persona te responde, mira, observa esa esquina, ves un letrero rojo, hay un árbol, llega atrás de la esquina, o sea, que ven señales visuales. El segundo canal, el auditivo, me interesa y recuerdo fácilmente lo que escucho. Un ejemplo de eso sería, cuando tú buscas una dirección, alguien te responde, escúchame bien lo que te voy a decir. Caminas hacia la esquina, cuando llegas a una calle donde hay mucho ruido, 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 a otra calle, y llegas a un lugar donde hay una sarajería y ese sonido en la sarajería te va a dar la pista que enseguida está al lugar que buscas. Ese es el canal auditivo en acción. Seguimos con el kinestésico. ¿Qué es el kinestésico? Es cuando me interesa y recuerdo fácilmente cuando me muevo, lo que toco o lo que pertenece con la piel. Eso es muy importante porque el kinestésico se conecta mucho con la emoción, con esas improntas, esas huellas que nos dejan esas sensaciones a través de nuestro cuerpo. Entonces, en el ejemplo de buscar una dirección, cuando tú preguntas, una persona kinestésica te puede responder. Mira, vete por aquí derechito y te va a mostrar con el gesto. Cuando llegas a la calle donde vienen muchos carros, giras, das la vuelta, pero ¿sabes qué? Yo también voy caminando por ahí, ven y te acompaño, te acompaño unos pasitos y ya vas a llegar. Entonces, esas tres formas, esas tres formas, canales de llegar a la formación son importantes. Y el integral uno maravilloso que lo tienen nuestros niños de preescolar, de primera infancia, y que ojalá no se perdiera hasta la secundaria y los grados superiores de décimo y once, y es el canal multisensorial. Porque ese canal nos dice que me interesa y recuerdo fácilmente lo que toco, lo que veo, lo que escucho, lo que vuelo, lo que sabreo, lo que siento. Y entonces, de esta manera, me va a llegar a una recortación a largo plazo mejor y más efectiva. Esos canales, ya para cerrar esta idea, esos canales se cruzan con esa emocionalidad, con ese deseo de aprender y sentirse agradable en el lugar de aprendizaje. Ahora sí. Listo, profe Mónica, que es ahí con nosotras conectadas, que por acá me voy a pasar con las otras invitadas que tengo en el set, porque están que se hablan de este tema, me dijeron que les gustaba mucho. Y, bueno, ¿por qué no hablamos de pronto, para complementar este tema de la profe Mónica, que nos habla, qué actividades de pronto en casa se pueden desarrollar o qué se puede hacer en casa como para ir reconociendo de nuestros niños, de nuestros jóvenes, cuál es ese canal de aprendizaje que más desarrollan? Bueno, tomando lo que nos cuenta Mónica sobre esas formas de aprender, sobre esas diferentes inteligencias que tenemos los seres humanos, es importante aprovechar este tiempo en casa para observar y conectarnos más con nuestros hijos y con los diferentes integrantes del hogar para identificar esos recursos personales que se tienen y aprovecharlos en pro de este momento histórico que estamos atravesando. Cuando yo puedo compartir con el otro, cuando puedo observar al otro, parar, respirar y dedicarle tiempo a ese otro ser humano que está ahí, puedo identificar, en este caso, hablemos propiamente de los hijos, puedo identificar cuáles son esas formas de aprender, qué es eso que motiva al otro, cómo puedo aprovechar los recursos que tengo disponibles para ponernos a jugar, para identificar si hay niños que son más visuales, todos los hijos son diferentes, ¿cierto? En el caso de las familias donde hay varios niños, entonces al observarlos me doy cuenta que hay algunos que son más visuales, otros que son más kinestésicos, más corporales, a algunos les gusta más la música. Entonces, es también identificar, aprovechar ese potencial que cada uno tiene y ponerlo en función del otro y de esas labores cotidianas del hogar. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta y por ahí hemos visto videos donde los chicos están aprovechando mucho para cocinar, para hacer deporte, para realizar objetos con material reciclable. Entonces, hay que aprovechar todo eso. Bueno, ya regresamos, los voy a invitar a que veamos un video sobre el coronavirus, cómo es que vemos, saludos, recuerden que es con el codillo. Con el codo, claro. Entonces, muy bien, los invito a que veamos este video que preparamos para ustedes. Evita tocar tu boca, nariz, ojos y en general tu rostro. Es una de las principales formas en que el coronavirus se propaga en tu organismo. No olvides lavar tus manos con frecuencia. Una campaña de Telemedellín, aquí te ves y Alcaldía de Medellín. Bueno, ya estamos de regreso en nuestro programa En Casa Aprendemos. Estamos conectados con Mónica a través de una videollamada La Docente. Estamos con nuestra secretaria de Educación y también con una psicóloga hablando del manejo de las emociones, de esas inteligencias que tienen nuestros chicos y cómo descubrirlas. Bueno, quiero volver. Por ahí está de pronto Mónica a ver si retomamos el tema y de pronto que nos dé algunas actividades puntuales que los padres de familia, los cuidadores pueden hacer en casa con nuestros chicos para reconocer estas habilidades que tú nos dices. Pues muy bien, el hogar entonces digamos que es un hábitat didáctico. Es la palabra, la conjugación de palabras que se me ocurre. Un hábitat didáctico, un nicho de información perceptiva que nos lleva al conocimiento. Es decir, la cocina de nuestra casa también es un laboratorio de transformaciones que podemos observar. Y claro, entendiendo el nivel de autonomía y el grado de autonomía de nuestros chicos, el nivel de acompañamiento que tendrán también desde nuestro ejercicio de padres y cuidadores, en este proceso es maravilloso. Podemos descubrir cosas y transformaciones químicas, biológicas, dentro de lo que envuelve el mundo del cocinar. Otro ejemplo es entender que el desarrollo del pensamiento se desarrolla con los objetos de la cotidianidad. Es decir, podemos clasificar, ordenar, seriar, hacer pondraciones, cálculos, cuando se organizan la ropa, se comparan las tallas, puedo comparar la talla de la ropa de la persona más grande de mi casa, de la más pequeña, puedo vivir distantes, en fin, puedo encontrar en los objetos que me rodean, espacios para desarrollar mi pensamiento. Para aquellos que son sensibles y nos encanta el arte, y nos encanta jugar y entender también esa sensibilidad y desarrollar esa convivencia en familia, el hogar es un hábitat didáctico, nos ofrece encuentros maravillosos desde las texturas, los colores, las formas y sobre todo los símbolos. Hay objetos que son simbólicos en nuestra casa y que guardan ideas, que guardan historias. Entonces, esta convivencia se fortalece desde el saber compartir los gustos y desde el identificar ese tiempo de ocio que también tengo, cómo lo puedo recrear y también compartir con otros. Bueno, profe, acá nos deja varios retos muy importantes y recuerden, recuerden que pueden hacer el video en sus casas y no lo envían, que nosotros acá vamos a hacer una selección y vamos a mostrar los videos más creativos que hacen esas actividades con sus chicos en la casa. Entonces, acá los vamos a mostrar y etiquetan, por supuesto, a la Secretaría de Educación, a la Alcaldía de Medellín y al Canal Telemedellín, muy juiciosos que están viendo el programa. Les voy a repetir las líneas porque recuerden que tenemos abiertas nuestras líneas telefónicas y es 268-6030. Acá nos pueden llamar y pueden hacer la pregunta que ustedes deseen porque estamos en vivo. Y además, nos pueden escribir al WhatsApp 301-786-9174. Acá nos pueden enviar los videos que acá todo el equipo está atento a ver cuáles son esas cosas creativas ya de acuerdo a las recomendaciones que nos dio la profe Mónica de qué podemos hacer. Bueno, los invito a que vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo En Casa Aprendemos. En Casa Aprendemos. Este es el nuevo programa que tenemos para ustedes. Por favor, mándenos sus reportes desde las casas que están conectados con nosotros. Los docentes que sé que están ahí muy juiciosos en la pantalla. Por favor, también. Eso nos motiva porque acá para nosotros es muy gratificante saber que los contenidos que estamos produciendo para ustedes, ustedes los están viendo y los están disfrutando. Bueno, Cristina, ahorita estábamos hablando de ese tema, de las emociones, pero además hay algo clave que tú mencionabas y es las relaciones de cuidado que debemos tener. Claro que sí. Bueno, es importante comentar que las relaciones de cuidado son uno de los... Hace referencia a uno de los temas que los psicólogos del programa Escuela Entorno Protector más promovemos en las instituciones educativas y también el desarrollo de las competencias o habilidades ciudadanas o habilidades para la vida y tiene que ver con esa importancia de cuidarme y al mismo tiempo que yo me cuido, puedo cuidar a las personas que están conmigo, en este caso, por ejemplo, en el hogar. Entonces, cuando yo hago un monitoreo de mis propias emociones, me cuido yo porque así tan importante como lavarnos las manos para prevenir el coronavirus, también es importante preguntar cómo se siente el otro, cómo está, cómo lo puedo acompañar. Entonces, puedo cuidarme, puedo cuidar al otro, puedo gestionar esas emociones y puedo fortalecer la convivencia en la familia y también aportar para esos procesos tranquilos de aprendizaje en el hogar. Acá hay un tema muy importante y es cómo hacer para que esas emociones que de pronto yo ya adulto siento, no transmitírselas de pronto a mis niños o a los niños que están rodados, pues que están conmigo, porque claro, ellos se van a sentir como más, van a sentir ese miedo de pronto de que nosotros como adultos les empezamos a transmitir. Lo mismo con nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, esas emociones hay que saberlas manejar porque si no también nuestros niños, nuestros adultos mayores o quienes de pronto están más afectados en el momento, pues terminan peor por la situación. Entonces, eso lo tenemos que cuidar mucho. Bueno, Secre, hay un tema que en esta época, mejor dicho, todos estamos necesitando urgente y es, bueno, ¿cómo manejamos el tiempo? ¿Cómo manejamos el tiempo? ¿Qué hacemos en la casa? ¿Qué nos inventamos para hacer? ¿Hacemos un cronograma? ¿Nos lo hacemos? ¿Dejamos que el día fluye? Mejor dicho, ¿qué tipsitos nos regalas para este tema del manejo del tiempo? Pues yo creo que dejar que el día fluya, no. Creo que ese no es opción hoy por hoy, porque además estamos todos bajo unas rutinas totalmente diferentes que difícilmente ya nos habíamos enfrentado a ellas. Entonces, creo que es importante sí crear unas rutinas específicas en casa, unos cronogramas específicos para los hijos, de decirles, bueno, a tal hora se van a acostar, este va a ser el momento en que vamos a estudiar. Es hacer mucho énfasis, quiero, ya lo había mencionado acá, pero es reiterar eso. O sea, no estamos llevando, no es llevar el colegio a la casa, entonces ya el niño va a estar en la misma jornada de 6 de la mañana, a las 6 y media de la mañana hasta las 12 del día derecho, no. Esto hay que saberlo entender, que es precisamente esa estrategia y el nombre de nuestro programa, que es En Casa Aprendemos, aprendemos muchas otras cosas. Aprendemos, sí, y fortalecemos lo que estamos trabajando ya en el colegio, pero también lo que nos dice hoy Cristina, y nos lo trae, que es el tema del manejo de las emociones, cómo vamos a aprender a manejar esas emociones en casa, cómo entender al otro, al otro en un contexto que no estábamos acostumbrados a tener. Ahora la profe Mónica también nos hablaba de esas diferencias en el aprendizaje de todos. Yo creo que hoy reitero que yo soy muy visual, ¿cierto? Según lo que Mónica decía, entonces aprendo muy visual. No sé ustedes, ¿ustedes cómo, qué aprendieron de Mónica? Sí, 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 pero yo creo que... A ver, la evaluación, sí, sí, yo le puse mucho cuidado a Mónica y muy visual, pero también hay momentos, entonces yo la escuchaba y hay momentos en que digo, no, pero por acá me interesa mucho lo que me dicen también. Y bueno, y hoy el tema del afecto y el kinestésico, cómo, cómo estamos hoy expresándonos ese afecto en casa y a los seres queridos. Hoy añoramos, añoramos mucho poder abrazarnos, poder abrazar a los otros, poder... A mí me ha gustado mucho el saludo del codito, ¿cierto? Quiero seguirlo implementando, pero también añoro mucho el abrazo con los que quiero. Bueno, aprovecho para enviar un saludo a Karen Vargas, que está con su bebé. En este momento nos reporta sintonía. Un abrazo gigante. Gracias por estar conectados con nosotros. Es uno de los niños de buen comienzo. No se preocupe que el programa especial para los niños llega hoy a las dos y media de la tarde. En casa aprendemos con buen comienzo. Entonces, para que esté también muy atenta y estén conectados ahí con nosotros. Nos llegan también otras preguntas y es, ¿cómo canalizar las emociones cuando vivimos de pronto en la casa y hay niños de diferentes edades? ¿Cuatro años, cinco años, diez años, doce años? ¿Cómo hacemos, Dios mío, con todos los niños allá y tantas edades? ¿Cómo canalizamos esas emociones? Bueno, yo pienso que eso tiene mucho que ver con el manejo del tiempo también. Bien, repito, importante entonces hacer un monitoreo constante de esas emociones. Así como cuando le ponemos el termómetro al niño para saber si tiene fiebre, entonces también es preguntarle cómo amaneciste hoy, bueno, cuál es la disposición que tienes hoy para que nos sentemos a leer, a jugar, a hacer otro tipo de actividades. Entonces, poderles preguntar también qué es lo que quieren hacer. Hay algo muy importante y es que la pregunta clave en estos tiempos de contingencia es ¿qué necesitamos aprender? No solamente qué necesitan aprender los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, sino nosotros como adultos qué tenemos que aprender. Porque, mira, Paola, la mayor queja en estos últimos tiempos, en el siglo XXI, es no tenemos tiempo. Pero ahora que lo tenemos, ¿qué vamos a hacer con tanto tiempo? Ahora que todos estamos reunidos en un mismo espacio, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, ese manejo del tiempo nos permite ponernos unas metas diarias que no tienen que ser condicionadas, pero sí pueden ser acordadas. Pueden haber unos acuerdos también emocionales, bueno, qué vamos a hacer cuando estemos tristes, a quién vamos a recurrir, cómo lo vamos a tramitar y poder hacernos entonces en el día, para el día, ponernos unas metas, hacer una agenda que incluya diferentes actividades para que todos los días, todo el día no estemos en función de lo mismo. Hay algo importante y es que a veces, como nos levantamos tarde, entonces nos quedamos mucho tiempo en pijama y el tiempo nos juega como una trampa. Entonces, cuando menos pensamos, ya se nos terminó el día. Entonces, es importante hacer esas agendas y esos acuerdos. Bueno, les voy a recordar la línea amiga que se tiene desde la Secretaría de Educación. Acá ustedes pueden marcar cuando se sientan, cuando tengan alguna dificultad, algún problema, por eso es la línea amiga. 4-44-44-48, listo. 4-44-44-48. Esa es la línea amiga de la Secretaría de Educación, por si en algún momento la necesitan. Ahí está, bien juiciosas. Bueno, quiero retomar por allí con Mónica, que todavía está conectada muy juiciosa con nosotros. Y además me dicen que la profe Mónica es muy creativa. Entonces, yo espero que nos dé esos tipsitos de qué actividades para desarrollar en casa, con el arte, la creatividad, los juegos. A ver qué nos recomienda profe Mónica. Muy bien, así como lo dice Cris, que es muy importante tener esa agenda y esos acuerdos de casa, ¿cierto? Esos acuerdos también deben incluir entender y compartirnos esas formas de aprender y que esas formas de aprender no nos angustien, sino que al contrario nos permitan expresarnos. Es muy importante conservar esa convivencia armoniosa, tranquila, sentirme bien cuando estoy aprendiendo en casa, cuando estoy compartiendo con quienes también me ayudan a aprender. Es fundamental, sobre todo en ese tiempo donde pasamos todo, todo este espacio, que como dice Cris, si el día fluye, pues entonces se ha perdido la oportunidad, pero que si hacemos ese ejercicio de conciencia de qué partes de ese día voy a utilizar para poder aprender, para poder jugar, para poder disfrutar, experimentar, conocer cosas nuevas, también sacar un espacio importante para compartir lo que sé y lo que aprendí con las personas que me rodean. Entonces ahí es donde también, ya como tú lo dices, entro a participar ese espacio para la lúdica, para el juego, para el canto, bueno, para todo lo que brota desde el corazón y sobre todo el corazón de nuestros niños, que no han perdido ese espacio. Entonces es muy importante, como último tipsito así de esa convivencia, que se basa en nuestros acuerdos para aprender, valorar el error como una oportunidad de aprendizaje. Que si me equivoco, no hay enloco, hay comprensión. Y que aparezcan esos frases en esa convivencia mientras estudio en casa. Puedes volver a intentarlo, puedes lograr. Vamos a aprenderlo juntos. Adultos, chicos, todos vamos a aprenderlo juntos para que se conserve entonces ese espacio de tranquilidad y de convivencia sana en el hogar. Bueno, uno de nuestros televidentes también nos acaba de escribir a WhatsApp y nos pregunta cómo hacer para dinamizar las actividades o los talleros, esas actividades de pronto académicas que quieren hacer con los niños o reforzar en esta época, digamos, de vacaciones, pero que quieren reforzar con sus chicos y combinarlas con las otras actividades de la casa. ¿Qué recomendaciones les dan? ¿Un horario específico? ¿O habilitar de pronto un espacio en casa donde el niño se sienta acorde, como este es mi lugar de estudio? Bueno, a veces se tiene esa posibilidad de distribuir la casa, pues diferentes espacios en la casa para poder realizar diferentes actividades. Entonces, está el espacio para cocinar, está el estudio para realizar las tareas, está el patio para jugar, pero no siempre se tiene esa posibilidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una mesa donde ahí estudiamos y también comemos, entonces poder establecer unos horarios. Entonces, de tal hora a tal hora vamos a estudiar. Ya todos terminamos, vamos cerrando cuadernos, pues o repasar en el caso, pues, de ahora que estamos en receso, que los estudiantes están en receso, los docentes. Cuando pasa ese tiempo de estudio, de repaso, entonces vamos a comer, vamos a disponer, porque es muy importante disponer el cuerpo y la mente para, ¿cierto? Entonces, que se tenga como, ojalá, en un lugar visible, tanto los acuerdos como esa agenda para que los chicos se programen y sepan que hay unos espacios para todo y eso también nos sirve para motivarlos. Bueno, cuando organicemos la casa, vamos a sacar tiempo para jugar. Y eso dinamiza mucho, no solamente la interacción entre los diferentes miembros, sino que ayuda a que los diferentes integrantes se puedan del hogar, se puedan poner, pues, como una lógica, una disposición determinada, según el momento. Esto es muy importante, tener esos acuerdos en casa, o sea, lo que piensa, lo que yo deseo como niño, como adolescente, como joven, como papá, como mamá, abuelo, tío, cuidador, quienes habiten en este momento en el hogar, muy importante poner esos acuerdos, a qué horas podemos hacer esto, qué me gusta a mí, qué espacio me gusta, que me respeten tal vez a mí, o qué programa me encanta a mí, entonces yo veo este programa hoy, tú lo ves más tarde. Esos acuerdos pequeños son los que permiten que hoy podamos tener una convivencia en esta época donde estamos 24-19, le digo yo, ya en la casa, entonces muy, muy importante. Secretaria, en este momento que muchos tienen la posibilidad desde pronto de herramientas tecnológicas, de computador y eso, ¿qué plataformas tenemos hoy desde la Secretaría que les permite a los chicos, a los padres de familia, a los docentes, de pronto conectarse, ver programas, de pronto escuchar, leer algo que ustedes tienen habilitados en este momento? Bueno, nosotros ahora con nuestro equipo de ciencia y tecnología, en asocio también con el equipo de MOBA, que es el Centro de Innovación del Maestro, hemos estado trabajando todas estas dos últimas semanas y estos días de esta semana que ya es vacaciones, precisamente para poner en punta y en todo lo que tendrá que venir después del 20 de abril. Hoy, de acuerdo con el calendario escolar, pues regresaríamos el 20 de abril, pero también es muy seguro que nos lo hagamos. Hoy, pues como todas las decisiones que desde el gobierno nacional nos han venido como dando luces, nos dicen que nos debemos preparar para esto. Obviamente, el tema tecnológico es un tema muy importante que nos juega un papel muy importante en esta contingencia que estamos viviendo y mucho más para el sistema educativo. Nos estamos preparando porque también hay que decirlo, no lo estábamos, no estábamos preparados para una educación, por lo menos una educación de hoy básica, secundaria, básica, primaria y media desde, con una virtualización 100%. hay que trabajar con un tema tecnológico, sí, y mediado por la tecnología y que la tecnología sea una herramienta. Por supuesto, hemos tenido a través de MOVA, de nuestras redes de MOVA, hemos tenido toda la Facebook Live continuamente con maestros desde todos los temas, desde estos que estamos hoy tratando y que va a ser un eje central en estos próximos programas acá en Telemedellín, pero también en cuáles son esas herramientas tecnológicas que pueden usar esos maestros, cómo les podemos apoyar y esos profes nuestros o ese equipo de transformación curricular que tenemos hoy en la Secretaría de Educación se está ajustando hoy para precisamente poder apoyar a estos maestros a que todos ellos nos acompañen en el tema tecnológico, pero también cierto es que no todos los estudiantes de Medellín, hay que decirlo, Medellín tiene 440 mil estudiantes, esa es su matrícula hoy, incluido los colegios oficiales, pero también los colegios privados, por supuesto, o sea, todo el sistema educativo y esos 440 mil estudiantes no todos tienen un tema, un computador en casa, una buena conexión a Internet, hoy ya estamos viendo que el Internet no nos está ayudando mucho en casa de acuerdo como con todo lo que lo estamos poniendo a hacer en las redes, entonces a eso nos estamos hoy preparando para poder a partir del 20 y también es seguramente Paola lo dirás ahora e invitarás a toda la comunidad académica, padres de familia, pero este programa se está hoy organizando y preparando, más que organizando es preparando porque después del 20 de abril venimos con clases, clases que vamos a tener, ahí sí ya aprendemos a manejar las emociones con todos estos psicólogos que tenemos y trabajadores sociales y demás profesionales, artistas y demás que tenemos en la Secretaría de Educación para luego ya entrar a clases a través de nuestro canal Telemedellín después del 20 de abril. Bueno, por acá estaba anotando muy juiciosa uno de nuestros saludos que nos reporta la docente Floricela Arredondo, un saludo para ella, qué rico que estés por acá conectadas, acá ya dije el nombre bien duro para que la Secretaría de Educación le ponga ahí chulito. Presente, sí, sí, eso está muy bien. Bueno, sigo por acá con Cristina que me estaba haciendo ceñitas que quería hacer un aporte frente a este tema que venimos hablando de esas herramientas para también aprovechar el tiempo. Claro que sí, Paola, de acuerdo a lo que dice Alexandra, ayer hacía una indagación con mis compañeros y con algunos docentes sobre esas emociones que nos suscita toda esta situación que estamos enfrentando, escuchaba mucho el tema de la frustración, entonces es muy importante hacer un pare. Acá lo más importante es saber que esto es una oportunidad de aprendizaje que debemos tomarnos con calma, entonces hacer un pare para respirar, reconocer nuestras habilidades, además de que hay muchos estudiantes que no tienen acceso a herramientas tecnológicas o de pronto no están como motivados frente a ello, también es importante pensar que hay docentes que también se sienten un poco impotentes ante esta situación, entonces yo pienso que es mantener la calma, incluso refiriéndonos a eso de esas recomendaciones para realizar en casa es hacer un listado de esas cosas que hay que aprender y que la vida constantemente nos pone a prueba y nos dice bueno, un momento, acá hay que conectarnos con otras maneras y con otras cosas que es importante, otras habilidades que hay que desarrollar. Bueno, les cuento que este tiempo se nos va súper rápido, son muchos temas los que queremos tratar pero por eso los invitamos para que todos los martes y todos los jueves de 10 a 11 de la mañana estén conectados con nosotros y también estos días martes y jueves de 2 y media a 3 y media de la tarde también vamos a tener un programa especial para digamos más enfocado a buen comienzo a los niños también pero obviamente todo el mundo está invitado a que se conecte con nosotros. Quiero dar un saludito muy especial a la familia Donomota de Belén Altavista que también nos reporta a sintonía. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Bueno, profe Mónica, se nos acabó el tiempo, me despido de usted, muchas gracias por acompañarnos. Nos está escuchando. Bueno, nos está escuchando, profe, muchas gracias por estar con nosotros. Secretaria de Educación, Muchas gracias, esta es tu casa, en Casa Aprendemos. En Casa Aprendemos. En Casa Aprendemos. Psicóloga Cristina. Paola, muy importante, invitar a la comunidad a que aproveche todas esas estrategias que desde el programa Escuela Entorno Protector se están brindando. Nosotros también estamos en ese reto de reinventarnos, de poder llegar a los hogares para poderlos apoyar de la mejor manera, entonces también estamos brindando atención psicosocial de diferentes maneras para tenerlo muy en cuenta también. Listo, bueno, la profe Mónica ya me está escuchando para no dejarla sin su despedida. claro que sí. Listo, profe, se nos acaba el tiempo, un saludo, una despedida de Cortica. Bueno, un saludo muy especial a esta familia de educadores y de maestros y de padres y de familias y niños y jóvenes que aprendemos juntos y juntos nos apoyamos a que esta convivencia sea agradable, creativa y maravillosa para todos en este aprendizaje. Bueno, Secretaria de Educación, ahora sí, su despedida de este programa que nace desde su dependencia a la Secretaria de Educación de Medellín. Bueno, creo que como saludé me despido emocionada de estar aquí, de estar en este programa que no, desde el primer día que empieza esta contingencia miramos al canal, miramos a Telemedellín como una herramienta y como una estrategia para llegar a todos en casa, en casa aprendemos, por favor, conéctense con nosotros, vendrán muchas actividades en el manejo de las emociones todos estos días, convivencia en la casa, así que, y los esperamos hoy en la tarde en el programa En Casa Aprendemos con Buen Comienzo. Bueno, a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros en Casa Aprendemos, muchas gracias, recuerden que nos vemos todos los martes y todos los jueves. Hoy los espero muy juiciosos a las dos y media de la tarde con sus niños, con sus jóvenes, adolescentes, ahí pegados a la pantalla de Telemedellín. Un abrazo y muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Que tengan un feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!